Ay, acércate un poquito, un poquito más Quiero sentir tu cuerpo junto al mío y tu calor Ay, acércate un poquito, un poquito más Bueno, nos encontramos aquí con una artista que es la que tengo seleccionada para el programa de Bajo el Sol de Miami Tenemos, y vamos a darle la bienvenida a Bárbara Alonso Bárbara Alonso Bienvenida, Bárbara ¿Cómo te sientes, Bárbara? Yo me siento bien, yo siempre me siento bien Yo soy una persona que amanezco siempre positiva Amanezco siempre contenta Y como te digo, siempre estoy pensando O sea, pienso las cosas que tengo que hacer en el día Y pienso que todo siempre me va a salir bien Bueno, yo quiero preguntar Ok, quisiera preguntarte como artista Porque, ¿qué? ¿Cómo es que tú te das cuenta que quieres ser cantante? ¿A qué edad? Si se puede saber Ok Esto sucedió en Cuba Yo tenía seis o siete añitos Tú sabes que en Cuba normalmente la familia se reúne los domingos Ajá Para almorzar, etcétera, etcétera Pero tengo dos tías que las dos son pianistas ¿Qué? Entonces, esta reunión fue en casa de una de mis tías Y a mí me dio por sentarme en el piano Entonces me senté en el piano Y comencé a tocar Tascabel Te vi A Chico Pérez Ok Y después entonces Empecé a tocar Praga El tema es una película checoslovaca Checoslovaca, Praga Que en aquel tiempo estaba Era muy popular en Cuba Y entonces pues O sea, mi familia estaba ¿Cómo te explico? Inmediatamente se quedaron como que Hello ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? Entonces, inmediatamente ya mis padres Entonces ya me pusieron a Como les decía, estos efectos culturales Culturales En Cuba Me pusieron a dar clases de piano No soy pianista No sé Pero tienes tu conocimiento Pero sí O sea, mayormente en el piano es donde yo compongo mi canción Qué bien Ah, este, pero entonces Eh, me acuerdo Que yo quería un violín Ok A mí me apasiona Me fascinan los violín Me apasiona el violín Me encanta el sonido del violín Y le pido a los Reyes Maus ¿No más? Yo quiero un violín Ok, bueno Eh, y resultó ser que No había violín Lo que había era Un solo acordeón en la tienda Ok Porque yo soy Nosotros somos de Bauta Ok De La Habana Que es un pueblo Un pueblo muy conocido Eh, este Y entonces Imagínate que esos tiempos Que todavía no estábamos hasta ahora Sí Eh, me acuerdo que mi mamá tuvo que estar pobrecita Una semana Una semana Una semana Fuera de la tienda Junto con otras madres Esperando a ver Si podía lograr Conseguir Conseguir el único acordeón que había Eh, pero bueno Lo consiguió Lo consiguió Lo consiguió Ahí yo entonces Empecé a cantar Como el acordeón Ah, me pasaba Pasábamos por el pueblo O sea que en Cuba La gente se sentaba en los portales Sí Muy estilo Puerto Rico También Ah Eh, se sentaban los portales Los vecinos hablaban el otro con el otro Bueno, nosotros De mi casa Vimos a casa de mi abuelo Que era una distancia bastante larga Sí Y yo pasaba con mi mamá Y yo con mi acordeón feliz Por toda la calle Y los vecinos entonces Me llamaban Me llamaban Para que yo me sentara Y me sentara Y yo Ese acordeón Yo no Era como que Guau Como Era algo Era una prenda para mí Yo no lo soltaba Algo bien importante En tu vida El acordeón Sí Ahora Cambiando un poco el tema Porque si no Imagínate tú Estamos No Seguimos Y seguimos Con el acordeón Bueno, Varda Yo siempre he sido Seguidora tuya A través De la trayectoria Que has tenido Porque de verdad Que has tenido Una trayectoria Bastante Larga En el aspecto Que muchas personas Te conocen Tienes muchos seguidores Has trabajado en Nueva York Ha ganado premios Internacionales Y también has trabajado Con muchos artistas De nombre Para mí Eso tiene un valor Muy grande Para un artista Porque Hoy todo el mundo Es artista Todo el mundo Es cantante Todo el mundo Es bailarín Y ¿Dónde está la prueba De lo que han hecho? Háblame un poquito Del primer premio Que se te dio Explícanos un poquito El primer premio Fue Estrellas Era De una señora Que estaba muy vinculada En lo que se dice En la farangra En Nueva York Muy activa Estrellita Y entonces Yo recién comenzaba Lo que se dice Profesionalmente En mi carrera Y ella decidió Darme El premio Estrellas A la cantante Muy buena Y Bárbara La luz Innovación Innovación Perfecto Yo sé también Que recibiste El premio Otis Que el premio Otis Ya tiene otro Movimiento Un respeto Para mí Increíble Porque esto Fue espectacular Aquí en la ciudad De Miami Lo que es el premio Otis ¿En qué año Ganaste el premio Otis? En 1984 En el 84 Imagínate tú Que era cuando Tenía Aquello Un valor Increíble Con la trayectoria Esa De los grandes Artistas Que pasaron Y atravesaron Por el premio Otis Bueno Si tú tuvieras Algo Que Recomendarle A un artista Nuevo Que empieza Su carrera ¿Qué consejo Tú le darías? Bueno Número uno Que tengas fe O sea Tú tienes que tener Mucha seguridad En ti Esto es lo que Yo quiero Esta es la carrera Porque Te lo digo Sí Personalmente De mi parte Y creo que De muchísimos otros Artistas Porque hay mucha gente Que comienza Y piensan Que esto es una maravilla Exacto No es una maravilla Ok Es un negocio Como otro cualquiera Y esa es la parte Donde A veces El artista Tú empiezas Con esta Y te digo Ay yo quiero ser artista ¿Verdad? Y te decaes Claro Porque te das cuenta Que no es solamente Cantar bien O tener talento Que aparte de todo eso Tienes que tener Las personas clave Ok En tu carrera Correcto Que te lleven Y hay mucho sacrificio Personal Hay demasiado sacrificio personal Son horas de isaio Son viajes Son etcétera Etcétera Pero mi consejo Pero mi consejo es Que piensen bien Antes de invertir Hay una inversión En dinero muy grande También Hay que invertir Incluso hoy en día Más Que antes Que antes Lo fácil De hoy en día Es Que Por decir Haces una buena grabación Una grabación Profesional Define tu estilo También Diría yo Tener su propio sello Esa es otra cosa Que te voy a admirar Bárbara A mi punto de vista Es una de las pocas Cantantes Que tiene un sello Porque Hay imitadores En el mundo de la música Y El sello es Para mi Bien importante Como vas a presentarte Frente a un público A cantar Parecido a A Ricky Martin O a Lucho Gatica O etcétera Etcétera Claro Pero te explico Lo que pasa con eso Con Giselle Es que Cuando tu empiezas Porque a mi me pasó Ok Tu siempre tiendes Tu siempre tiendes A tener Un ídolo Ok Siempre tiendes A tener Un wow En mi caso ¿Cuál era tu hijo? Espérate Yo desde niña He escuchado En las radios En Cuba He escuchado En las radio En Cuba En la radio En la radio En la radio En Cuba En la radio Mi influencia Bueno A mi ¿San María Wells Viene pronto por aquí? A tu chongo Claro que sí Ay que bueno Gran amiga mía Y probablemente Esté el día 17 de agosto Presente Presente Ah sí Sí señor Bueno yo sé que viene Porque ya me No lo digo Sorpresa No Una sorpresa No Sorpresa Bueno ¿Cuál era tu hijo? Que te interrumpí Disculpe Bueno Mira Yo me enamoré De Sandro Me enamoré Me enamoré Yo también Cuando estaba en España Me enamoré O sea Mi influencia Fue por eso que yo te canto La balada Es que Tu estilo de balada Sí Pero al mismo tiempo Te canto una buena salsa también Ok O sea Mi repertorio es bastante variado Sí Pero yo diría que donde yo El fuerte mío Es el molero La balada El sentimental Ok Pero Lo que te iba Lo que estábamos hablando De De tu hijo De Sandro Sandro Claro Tenía aquellos 14, 15 años Por ahí Ajá Y me enamoré O sea Pero magnífico Me enamoré de Sandro Sandro más que nada Era actor Sí Porque Sandro Sandro en realidad Cantante Cantante No Si te das cuenta Era un buen intérprete Era un buen intérprete Y él lo que hacía Era actuar la canción Sí Ok So Pero el hombre Era guapísimo O sea Yo Yo encontraba a Sandro Guapísimo No era lindo Y a mí el hombre lindo Nunca me ha llamado la atención Ya A mí me gusta el hombre Que nunca bajaron Y Ya Y que Sus satisfacciones eran Y Con esto te digo Que Mi papá Me dio la La sorpresa Un día de mi cumpleaños Que Sandro Estaba presentando En Ay Dios mío No sé si Rectar Mickey Hall Ok Y papi Me buco los boletos Que bien Te habrá dado Oh my God No, no, no Yo Imagínate Yo estaba Que no A mí ese día Nunca se me olvida Nunca se me olvida So ¿Pudiste disfrutarlo? No, sí Entonces yo lo que hacía Por ejemplo En la casa Ajá Cuando había Teníamos Una reunión familiar Sí Yo ponía las luces Verdad Me vestía Así en estilo Sandro Podía en la búsqueda Y me miraba Ese era el show De la De familiar Del día Tenía Apenas así Tenía Bajo el sol De Miami Trabajando Fuertemente Para que muchos artistas Puedan decir Presente Vela Mayor Vuelvo Y repito la dirección 10648 Fontainebleau Boulevard Muy pronto Tendremos El Grand Opening El día 17 De agosto Ya pueden llamar Al 305 200 57 65 Tengo que tener El numerito aquí Porque es un número Que me tengo que aprender Ya de memoria Que ya muy pronto Lo tendremos ¿Cómo te sientes De decir presente También El día 17 De agosto En Vela Mayor? Mira Vela Mayor Efectivamente Como dice Giselle Es un lugar Extremadamente Especial A mí Personalmente Me gusta Porque Está bien centralizado Para empezar Está bien íntimo Por otra parte O sea Es un lugar Que está Así como Bastante íntimo Me gusta La parte De la terraza Porque la veo Como Bohemia Tiene una terraza Bella Bella La terraza El sonido Ya sé Por lo menos Por lo que estuvimos Escuchando el otro día Que es muy bueno El ambiente Es muy familiar La comida Exquisita Exquisita Creo que es Venezolana Parte venezolana Es una fusión Tienen de todo De todo De todo un poco Ya tendremos pronto Los menús Que lo vamos a enseñar Para que vean Para que vean Ya se está haciendo Un comercial también De Vela Mayor Para que ustedes Públicos puedan saber Otra cosa Que les vamos a decir La mayoría De la ciudad de Miami No me lo presiona Nadie Pero Bajo el sol De Miami Junto con Vela Mayor Y el contrato Que hemos hecho Con el dueño De Vela Mayor El señor Nero Es algo maravilloso ¿Por qué? Porque todo el que Quiera venir a ver Un buen espectáculo No tiene que pagar Entrada Arriba de que no tiene Que pagar entrada No tiene que pagar Parqueo O sea Tienen muy buenos precios Para poder Reservar Una noche Y comer algo Exquisito Y no es una cosa cara A la vez La cerveza O sea Es accesible Para poder Crear Un ambiente En Vela Mayor ¿Y la apertura es? La apertura va a ser Agosto 17 A las 8 de la noche Así que Vamos a tener Muchos artistas Vamos a tener A Labrada Vamos a tener A Bárbara Alonso Vamos a tener A Tito Hernández Rayden Rayden También viene Muchos artistas Que dicen presente O sea Que ya Los van a ver En los comerciales Así que De verdad Que vamos a tener Una noche maravillosa Bueno amigos Yo les voy a tocar Un tema Que No me gusta Estar tocándolo tanto Pero lo voy a hacer En este programa De Bajo el sol De Miami Estamos teniendo Mucha crítica En la ciudad De Miami Con Los artistas ¿Por qué razón? Porque Hay mucha envidia Cuando las personas Van cogiendo Otro nivel Se siguen Evolucionando Te llaman por teléfono A contarte Bobería De otro artista Etcétera Etcétera Por lo menos A mí me ha pasado Ya yo estoy Como profesional Que cuando me hacen eso Paso la hora ¿Saben lo que le digo A la persona? Si tiene algo Desagradable Que contar No me lo cuente Porque no me interesa Mi evolución espiritual Y mi evolución profesional Es única Y exclusivamente Hacer reír Al público Y que el público Disfrute Y se coma Un buen plato De comida Y que sí Tengamos Buen talento En el escenario ¿Por qué razón? Porque muchas veces Ponen personas Que no cantan Que no bailan Que no hacen Lo correcto Y yo me cansé Verdaderamente Me cansé Como productora Que a veces dirán Ay que pena Y se no Deja que fulano Entre en el espectáculo Pero bueno No lo voy a hacer Por compromiso O tienes talento O lo siento ¿Cuál es tu opinión Bárbara? Bueno Tú como productora Tienes todo el derecho Me entiendes De invitar Y saber a quién Que eso es tu derecho Porque es tu programa Y te invitas A quien quieras Exacto En este caso Yo soy ¿Cómo te explico? No sé qué decirte En este aspecto Porque A ver Honestamente Es difícil Bocando el tema De El arte De los artistas De las personas Que tienen un sueño Que quieren hacer realidad Porque verdaderamente Es triste No poder Ver Tu sueño Realizado ¿Por qué razón No se realiza? Bueno Por lo que estábamos Hablando ahorita Lo difícil Que es el mundo Artístico Pero también ¿Qué pasa En el mundo del arte? Dame tu opinión Porque hay cosas Que ya vienen Caminando Desde hace Mucho tiempo Ok ¿Qué pasa En el mundo del arte? Lo que se dice En Miami Yo me acuerdo Hace años Que Tú ibas a una obra De teatro Por decir Todo el mundo Tomando el cafecito El pastelito Aquello estaba así Me acuerdo O sea Eran otras épocas Entiendo también eso Que Este Ibas a un club Y esos club Estaban llenísimos Nosotros Arabamos cualquier Cantidad de dinero También Etcétera Etcétera Los violines Los violines Etcétera Etcétera ¿Guau? Mystique ¿Te acuerdas? Mystique O sea Los violines ¿Qué aspectos? Guau Ya eso no existe ¿Qué pasa? Yo no sé Si El motivo Y la razón No la sé No sé Realmente No te puedo decir Sí El motivo Es porque Llegó cierta inmigración De ciertos países Lo vamos a mencionar Tal 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 Más Cuál Y estas personas Comenzaron A cantar Por cualquier cosa Hasta cantar De gratis Exacto ¿Qué pasa con eso? Que al Que al eso suceder Al dueño De un restaurante O al dueño De un club Claro Dice Ah ok Yo Canta Deja ver Lo que entra Por la puerta ¿Me entiendes? Y el dueño Se queda Con la comida Con el alcohol Con todo Y el artista No va a no Nada ¿Qué pasa? Esas personas Que comenzaron Esta ¿Cómo te digo? No sé ni cómo Nombrarlo Si no No sé qué nombre Ponerle Pero Al empezar Este Ese patrón De conducta Es un patrón De conducta Es un patrón De conducta ¿Qué pasa? Que le va Dañando Y va cortando Lo que se dice A los que sí Son artistas Claro Ok Y a los que sí Tienen Cuán tenido Traditoria Traditoria Claro No estoy diciendo Que todos son malos No No Yo he visto Muchos Y muchas cantantes Que recién han llegado De Cuba Este Que cantan muy bien Etcétera 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 Pero ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo Van por la entrada Van por Bueno Y tú qué Entonces el dueño te dice ¿Y por qué público Tú me vas a traer? Claro O sea Empieza por ahí Entonces señores Es lo que Es lo que digo yo Te voy a dar un ejemplo ¿No? Que yo se lo he dicho Es más Yo se lo he dicho A los mismos dueños De los restaurantes En los clubs Yo le digo Bueno ven acá Tú tienes un cocinero ¿Verdad? Tú le pagas a tu cocinero Entonces Para que un cocinero te cocine Entonces digo yo Si Por decir Si no viene nadie a comer Entonces tú no le vas a pagar al cocinero Ese día Tú no vas a pagar Señores El artista Hay unos que tiene Más seguidores que otros Por supuesto Ok Eso es inevitable Eso también Tiene El por qué Hay muchas razones Por qué sí Por qué no Etcétera Etcétera Pero bueno Por decir Ser artista Es una profesión Estudiamos Muchísimo Lo que se dice Es un profesional En mi caso Yo he estudiado piano Guitarra Baile Actuación para cantantes Composición Hay como se dice Apreciación musical Todo eso O sea Todo eso lo he estudiado O sea Que yo no soy un artista Al igual que soy artista Voy a cantar Ya Entonces Entonces ¿Qué pasa? Que Esa situación Existe en Miami Hay Sé Porque ya lo sé Que hay muchos artistas Muchos cantantes Que no están Contentos Ni están felices Somos artistas Somos cantantes Es algo que nace en uno Entonces ¿Qué pasa? Que porque queremos cantar Y porque queremos Que el público nos vea Y porque queremos Guau Sí Porque No Entonces Bueno Aceptamos lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que venga Bueno Por la cuenta Bueno Lo que sea Bueno Si vieron No vienen Ok Señores No No lo hagan más No lo hagan Si ustedes Mira Dense a respetar Ok Si tú Tienes un talento Has estudiado Y te respetas No cantes por cantar Si vas a cantar Por cantar Canta en tu casa En el baño Donde Perdóname Pero respeta Un poquito Tu talento Respeta un poquito Tu nombre Ok Igual que Hay varios lugares Que hasta te piden Que le paguen El solidista Y no quiero nombrar Pero a este punto Ya no me interesa O sea Ya a este punto Giselle Honestamente No me interesa Pero hay lugares Inclusivos aquí Que te piden Que pagues Cierta cantidad De dinero Por un solidista Por un solidista Por un solidista Por un solidista Pero ven acá Ok Espérate Me vuelvo a la puerta Si viene gente Cobro Y si no viene gente No cobro Espérate No tienen Ni la amabilidad Ok Ni la cortesía De decir Mira Un plato de comida Que quieres comer Claro Ok Quieres una copa de vino Bueno como aquí Que ya nos han ofrecido Varias veces Quieres tomar algo No hemos escogido nada Porque de verdad Que no tenemos ganas De tomar nada Pero el dueño de aquí Nos han dicho Desde que llegamos Está Quieres tomar algo Nos han ofrecido Tomar algo Más de 5 veces Vela mayor Señores Créanme Que Les va a fascinar Este lugar Yo estoy fascinada Con el lugar Porque veo la humildad El profesionalismo Y es un lugar Que han invertido Muchísimo Y también Eso es otra cosa Hay que invertir Especialmente en la terraza Y en la terraza Y en la terraza Ella está fascinada Con la terraza También Eso es bueno Porque mire El que quiere fumar El que fuma Puede estar afuera Afuera en un bar Pueden fumar Vamos a tener músicos Afuera también Y Vamos a estar regalando Una rosa A cada dama Que entre Por la puerta El día 17 de agosto Así que vamos a tener Una noche maravillosa Ese día Pero bueno Volviendo al tema De Vera Mayor No se les puede olvidar Porque es un lugar Excepcional Amigos Ha llegado el momento De despedirse Pero solamente Temporal Porque siempre Porque siempre vamos a regresar Con Bajo el Sol De Miami Todos los sábados A las 9 de la noche Por Tele Miami Y YouTube Facebook Y Instagram Así que vamos a darle Así que vamos a darle Bárbara Alonso Disfrútenlo todo Salud Que Dios Los bendiga Besos Ay acércate un poquito Un poquito más Quiero sentir tu cuerpo Junto al mío Y tu calor Ay acércate un poquito Un poquito más Quiero sentir tu cuerpo Junto al mío Y tu calor Ay mi llama Llama Gemela Yo te amo a ti Ay mi llama Llama Gemela Yo te quiero a ti Ay mi llama Llama Gemela Yo te amo a ti